Técnicas que por supuesto el villano quinto no ha sacado todo ese bagaje que tiene escondido por ahí en su alforja de rudezas. Ahí precisamente con una corbata que está estrangulando, tratando de estrangular a Nicho. Con toda la medida de lo posible porque ahí está el grito de Nicho, por supuesto un gran ídolo aquí en Tijuana. Mientras tanto, quien es el juez en este combate es nada menos que don Jesús Juárez apodado el pollero, el pollero colorado que es un gran, es un referee definitivamente. Y bueno, estamos observando como la estrategia de Nicho es jugarle al tú por tú a un villano quinto de poder a poder. Viene el relevo, pues un relevo por parte del Rey Misterio Junior que con este cabezazo trata de dominar a villano quinto. Pero bueno, ahí está otro gran maestro de la lucha libre mexicana como es este villano tercero. Jugándole al ule ule para demostrarle que el Rey Arturo también sabe ser un gran rudo. Ante un luchador internacional como Rey Misterio Junior, por supuesto, que ha luchado con tantos contendientes norteamericanos y que sabe sacar de todos sus conocimientos el momento propicio para poder retomar una lucha, cualquier lucha. A pesar de la fuerza que tiene este villano tercero, que se la sabe de todas, todas, esta algarabía enorme de un público que ha llenado este coso para ver combates de alta calidad como la que les presentamos aquí en WWA. Promecciones de alta calidad, amigos, como lo ha hecho siempre un promotor ya de leyenda porque es hijo de uno de los grandes promotores en la historia de la lucha libre mexicana como es don Benjamín Mora Horta. Y su crío, Benjamín Mora Mercado, bueno, ya tiene casi 40 años en este negocio realizando programas de alta calidad. Y esta es una muestra, una muestra de lo que puede formar y conformar y llevarlo a las pantallas para que ustedes se diviertan. Y claro, la historia de la lucha libre mexicana a nivel promotoril nació con don Salvador Lutero González, el gran padre de la lucha libre mexicana. Hay que recordarlos con mucho aprecio porque gracias a esos promotores tenemos la oportunidad de ver ahora y seguir viéndola, pues toda una cultura de un deporte nacional como es la lucha libre mexicana. Mientras estamos observando las habilidades de luchadores de calidad como estos cuatro enormes ídolos, sobre todo por supuesto Nicho y Rey Mysterio Jr. ¡Qué patadas ahí en lo alto! Acaba de propinarle Nicho el millonario, el soberano y todo lo que usted mande porque el villano quinto vio estrellitas hasta el último de los firmamentos cuando Rey Mysterio Jr. demuestra su gran habilidad sobre la tercera cuerda. Ese control importante, impresionante, mientras... ¡Ven ustedes qué tremendo guillotinazo de Nicho el millonario! Muy al estilo de don Raúl Reyes, como en sus buenas épocas. Creador de esto mientras, por supuesto, el Rey Mysterio Jr. con este precioso tirabuzón, muy a la... Pues vamos a decirlo, a los grandes creadores de lucha libre han llevado esta primer caída pues a situaciones insospechadas. Ya estamos observando aquí las repeticiones. Mientras tanto, amigos, estamos observando un equilibrio impresionante en esta lucha en relevos. ¡Qué buen sabor de boca nos han dejado estos cuatro luchadores! Y vean ustedes las repeticiones impresionantes. Disfrútenlos mientras nosotros regresamos con ustedes en un momento más. Hola amigos, les habla El Hijo del Perro Aguayo y los invito a que sigan las transmisiones de WWA. La mejor lucha libre del mundo, la mexicana. Bueno amigos, estamos ya aquí al inicio de la segunda caída de este evento estelar donde en este relevo sencillo, Nicho y Rey Mysterio Jr. se han llevado la primer caída ante unos villanos que seguramente ajustarán su estrategia para poder recobrarse y poder conquistar esta segunda caída para que en la tercera se pueda definir. Ahora, yo siento que Rey Mysterio Jr. y Nicho están muy fuertes. Vamos a ver hasta dónde estos villanos permiten que esta pareja de grandes técnicos y técnicos muy queridos, amados por la fanaticada, logran triunfar sobre estos villanos. No lo creemos que puedan ser dos al hilo porque estos villanos, para vencerlos se requieren un poco más que habilidades como tienen sobradas ya en Rey Mysterio Jr. y Nicho. Bueno, ustedes los lances, la forma tan especial como Rey Mysterio Jr. que tiene ya una escuela norteamericana hace que la cabeza se azote de una manera impresionante ahí sobre la lona y créanme que duele en serio. Les comentaba, amigos, sobre la historia promotoril mientras Rey Mysterio Jr. bueno, ha recibido una especie de foul, pero aquí la culpa la tuvo de alguna manera el Rey Mysterio porque él se dejó llevar ante esa sorpresa que recibió por parte del villano. Y bueno, sigue muy sorda esta segunda caída. Yo creo que forma tan tremenda de lanzar y qué golpe se ha dado a ya Nicho en el piso. Seguramente recibió un golpe impresionante en la frente con uno de los tubos de esa valla de protección que yo no sé por qué rayos las ponen. Yo como luchador siento el peligro inmediatamente de que en uno de esos lances nos quebremos la cabeza. Como ahora, villano tercero está tratando de terminar con Rey Mysterio Jr. con ese guillotinazo ahí sobre la lona. Bueno, yo les decía, amigos, es muy peligroso, pero bueno, ese es el riesgo de ser luchador y de tratar de estar en este negocio de los costalazos. Vean ustedes cómo los villanos están tratando de hacer sed y pabilo a este par de técnicos que son queridos, idolazos, en donde se paren. Está ya siendo muy lastimado Nicho el millonario, Nicho el soberano, con este par de villanos que azotón ahí. Les acaban de dar un golpe impresionante en la cabeza a Nicho, este villano quinto y ahora el Rey Arturo tratando de llevar agua a su molino y tratando de conquistar algún trofeo importante con una conquista triunfadora en este evento que está siendo muy sólido, muy difícil para los técnicos, aunque ya se llevaron la primera caída. Esta es la clase de promociones que promotores como Benjamín Mora ha logrado conjugar para llevarlos a ustedes. Y por supuesto, no debemos olvidar esos primeros tres promotores grandes que iniciaron todo este negocio, como don Salvador Luterot González, asociado con don Miguel Corona, que era el hijo de un político, y don Francisco Mala, que fue, por cierto, el primer cronista de lucha libre. Esos tres promotores iniciaron todo este negocio, pues que ha sido la lucha libre y que llena arenas como la que estamos viendo en este momento. De estos tres promotores, al final de todo se quedó don Salvador Luterot, que finalmente hizo un gran consorcio. Ahora a base de mordidas, a base de mordidas, el Rey Arturo, el villano tercero, está tratando de hacer pedazos una abertura que tenía por ahí Nicho cuando se cayó sobre... ¿Ven ustedes qué tremendo, qué tremenda abertura tiene ahí en la frente Nicho? Producto de ese esfuerzo tremendo del villano tercero. ¿Ven ustedes? Esto es sangre en serio, amigos. Esto no es broma.